El negocio se puso en el 50, mi padre lo puso, junto con una peluquería había acá, eran dos negocios. Él me traía todos los días, o sea, desde los tres años, cuatro, me traía. Mucha gente ha venido y me han preguntado acá si lo enseña, pero enseñar este oficio es complicado, porque vos sabés que el que vos le vas a enseñar, esto te lo rompe en un ratito. Tenés que darle cosas viejas o más o menos para que emprendan, pero lleva mucho tiempo, mucho tiempo, porque vos tenés que tener acá en la cabeza todas las cosas que tiene un reloj, o a veces buscás un repuesto, o tenés que compararlo con un nieg y tornearlo. Si no lo llevas adentro, pues yo me doy cuenta que lo llevo adentro. Es como un instrumento, digo yo acá. Vos tenés que tocar todos los días, si no, no sale la canción. Y acá si vos no estás todos los días, no sale, no sale. Un día un pibe de, no sé si tendría 11 años, dice, dígame, ¿cómo hizo para aguantar, para mantenerse tanto tiempo en esto? O sea, como diciendo que mantener el lugar, la clientela, y haciendo las cosas bien, otra cosa no queda, pero yo pienso que en este oficio lo que tenés que tener es buena vista y pulso. No es un trabajo duro que vos llegas a una edad que vos ya no podés. Yo tengo amigos, inclusive en Buenos Aires, tienen 80, 82 años y están trabajando. Y dicen, no puedo dejar, te no puedo dejar porque se siente bien y yo pienso que a mí me va a pasar igual. Porque me siento bien y voy a seguir trabajando. Yo pienso que esto no va a morir nunca. Yo pienso que esto no va a morir nunca.